Nuestra Casa de Estudios Superiores y el Consejo Superior Universitario ha decidido, a través de este transatental acto, otorgarle la distinción doctorado Noris Causa al condutado escritor y académico, Premio Nacional de Literatura y miembro de la Academia Guajemateca de la Lengua, doctor Mario Roberto Morales, por su trayectoria y su compromiso en la producción literaria, su aporte a la cultura y a la formación de estudiantes en nuestras aulas universitarias. Manifestó el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Carlos Alvarado, al entregar la distinción académica al doctor Mario Roberto Morales. En la actividad participó el vicepresidente Chafet Cabrera y el Honorable Consejo Superior Universitario, además otras autoridades de la USAC. Recibo este honor en un contexto nacional lamentable, en lo ideológico y lo político, pues nuestro país ha sido intervenido por intereses foráneos y su estado sustituido por poderes fácticos que sirven a esos intereses, los cuales han convertido nuestra soberanía en una palabra sin contenido. Mario Roberto Morales nació en la ciudad de Guatemala en 1947, en el seno de una familia clase media acomodada y pasó los primeros años de su infancia en Santa María, Cozumalcuapa. En 1966, durante sus primeros años de universidad, entró en contacto con los jóvenes militantes de organizaciones de izquierda, iniciando así una experiencia de 25 años de militancia política. Estudió arte en la Universidad de Florencia, Italia. Ahora es catedrático de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Escribió varias novelas, ensayos, poemas y artículos, ganando muchos premios por su literatura. Su desempeño y su experiencia lo llevó a ser catedrático de varias universidades privadas y asesor cultural, por mencionar algunos de sus empleos. En el 2007 recibió el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias, el cual otorga el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala. Para DCATV informó Noe Pélez.